¡Bienvenidos a la prehistoria! Este era un hombre de la prehistoria. Hace mucho, mucho tiempo en el mundo había muchos dinosaurios y hombres de las cavernas. Vivían en cuevas, pintaban las paredes con las manos, comían frutas, pescado y todo lo que cazaban. Ven con nosotros, conocerás al mamut y con todos los animales bailaremos alrededor del fuego. Serás bienvenido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.